Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo que va sobre un día conmigo en la cuarentena, así que vamos a comenzar Os voy a contar un poquito la dinámica sobre este vídeo, vamos a estar un día juntos, os voy a enseñar lo que voy a hacer Hoy es un día un poco más ajetreado y bueno, cuando quiera decir algo relacionado con él o me corto la palabra o yo misma no la pronuncio Y os mostraré este icono, porque han prohibido que se nombre esa palabra, así que en cierto modo lo entiendo Así que bueno, pues vamos a adaptarnos a esto, porque tampoco quiero que me quiten el vídeo Buenos días, con esa cara y esos pelos, vamos a desayunar Pues, perdonad mis pelos, pero bueno, está la realidad de la cuarentena Ahora voy a hacer la comida porque, por temas X, mi madre está ingresada No por el... pero bueno, está en el hospital y mi padre tiene que estar allí, porque le han permitido que esté una persona Por lo que tiene que no puede levantarse sola Entonces voy a hacer la comida porque ha venido mi padre a descansar un poquito y a recoger comida que le voy a hacer Así que vamos a ponernos en eso Vale, pues estoy conectado al micrófono y ahora me dirijo... Uy, qué oscurita, estoy ahora mismo... Estoy en la habitación de mi sister Mi sister no quiere salir Nos quiere abandonar cruelmente Pero estoy muy... no, no sé la verdad ¡Uy! ¡Que me caigo! Muy bien Bueno, así como se han hecho, pero no me copias mi escritorio A ver, os cuento Hoy va a ser el vlog un tanto extraño porque para empezar Extraño para mí Para empezar No estoy grabando con el móvil, que es lo que suelo hacer en los vlogs Estoy grabando con la cámara Porque ya que estoy en casa, pues tengo más facilidad de grabar con la cámara Y el motivo por el que no grabo nunca con esta cámara Es porque es una cámara de fotografía, no es una cámara de grabar como tal para ir por la calle Entonces pesa mucho y se hace insoportable grabar con esto Entonces es más fácil para mí grabar con el móvil Y como el iPhone graba bien, pues grabo con eso Luego también es un tanto extraño porque mi hermana y yo estamos solitas Como ya os he dicho, mi madre por temas X, que no son del... Está ingresada Y pues estamos solas Pero bueno Vamos a grabar el día de hoy Mi sister... ¿Qué? ¿Vas a salir o no vas a salir? Venga, voy a salir, pero no le hagas caso a mi grana Oye, pues ni a los no llamo tanto la atención Hasta que luego voy al ordenador Os voy a enseñar lo que es para mí un día de cuarentena un tanto un poco más movido Porque realmente es que es lo que hablamos La cuarentena, estás encerrado en casa y básicamente no haces nada Productivo, muy poco productivo Hoy vamos a hacerlo un poquito más productivo Porque vamos a hacer unas cuantas cosas Pero tampoco os creéis que va a ser la toda maravilla del mundo Porque como os digo Es una cuarentena y terminas haciendo lo que hacen todos Nada Porque no te apetece Porque dices mañana Y cosas así por el estilo Porque lo hago yo y lo hacemos todo el mundo Bueno, bueno Ahora mismo me voy a meterme a la ducha Que son las... 12 Las 12 ya básicamente Porque son las 11.59 Ya podemos decir que son las 12 Mi moño os seduce Yo lo sé Enfocation Mi moño os seduce Yo lo sé Pero es que como voy cómoda ahora mismo Y bueno Ay, me he dejado ¿Me he traído la mascarilla? Va a enseñársela ¿No? No, eso ha sido para el vídeo Mira que te lo he dicho Para el vídeo de las mascarillas No me escucha No me escucha Me voy a poner esta mascarilla Que la veréis más a fondo En el vídeo de las mascarillas que subo siempre Y es una mascarilla de aceite de argán Mientras yo me ducho ¿Tú qué vas a hacer? Tu cama Mi cama Porque hace ella siempre las camas Nuevas O sea, cuando hay que cambiar sábanas Lo hace ella Porque a mí no se me da bien Ni me gusta Y a ella se le da muy bien Entonces lo hace ella Bueno pues os cuento un poquito Todo lo que ha sucedido esta mañana Aunque ya he grabado varios clips He empezado a grabar con el móvil Porque por tema de velocidad Porque tenía que hacerle la comida a mi padre Y demás He decidido hacerlo así Han sido tres clips Como mucho cuatro Y bueno Ahora ya sí que voy a grabar con la cámara Acaba de salir de la ducha Y la mascarilla que os he enseñado Pues sí No está mal Lo hidrata Lo deja bien Me ha ayudado bastante desenredarlo Y bueno Yo ahora en la cuarentena No me estoy haciendo nada en el pelo O sea Me he hecho mis productos Que me he hecho de cuidado Entonces me he echado Lo que me he hecho siempre en el pelo Y bueno Lo dejo ahora secar al aire No me hago nada Porque quiero Ya que no tengo que salir a la calle Así de normal Solamente salgo los días Que voy a comprar Que son los miércoles Hoy estamos a domingo Para cinco minutos Bueno son cinco minutos Pero realmente No se me queda una onda fea Dentro de lo malo Y es que Yo te digo Con la mascarilla y todo El pelo No se luce Entonces para qué voy a estar Estropeándome el pelo Con planchas Con secados Y historias Lo dejo Y así ya no se me estropea Y aguanta más el pelo Y la verdad Me ha crecido un montón Desde que me lo corté Pero bueno Ese no es el tema Son las Es la una y veinte Falta un minuto Para ahí Veinte Y vamos a hacer la cena Uy la cena Y vamos a hacer Bueno Voy a hacer la comida En un ratito Sobre las dos y cuarto Dos y media Suelo empezar a hacerla Y sí Eso Ya está mi cama hecha Como podéis ver Están los peluches Los cojines Bueno el peluche Pues no tengo ese peluche Que nunca Creo que nunca lo he enseñado Es este pingüino Que me lo ganaron Unos amigos Por un cumpleaños Mira que bonito es Me encanta Me encanta Yo Mi animal favorito Es el pingüino Estáis escuchando música De fondo Y es porque a mi hermana Le apetecía poner música Afuera Y ahora Se está duchando ella Nos vamos A hacer La comida ¿Ves? Estar ya sentadita En el sofá Esperando que yo me ponga A hacer la comida ¿A que sí? Bueno Me he puesto ya Se ve toda la habitación Me he puesto ya La sudadera Porque ya tenía un poco De frío De estar ahí En la habitación No sé dónde poneros No aquí Sois unas privilegiadas Ahora mismo Porque yo nunca De los nunca jamás Me dejo el pelo natural Salvo ahora en la cuarentena Es que eres más pequeña que yo Olé Te has de peinar Bueno peinada Lavada Estás conmigo preciosa Mi grano sigue allá Bueno mi grano Porque Mis granos Bueno pues la sister y yo Ya hemos comido Y ahora Ella se va a su habitación ¿Qué vas a ver? Una película Una película Bueno veré varias Pero Y yo voy a ver Que estoy viendo la novela Vino el amor Que ya me queda poquito Para terminarla Y voy a también A corregir Los capítulos Que he escrito De la nueva historia Que he escrito Y bueno Vamos a hacer eso ahora No sé a qué La terminaré Más o menos Porque Mi hermana Entiende el grifo Y como podéis comprobar Se oye en todo el salón El grifo de la cocina Tenemos que poner la mascarilla Ah sí De verdad Quiere ponerse una mascarilla ¿Pero ahora o después? Luego más tarde También quiere cenar tortitas La señora Entonces Entonces Pues eso tarda un poquito más Entonces pues tampoco estaremos Mucho tiempo No sé Entre videollamadas Con mis padres Y eso No voy a ver mucha novela Pero bueno Vamos a ver lo que se pueda Ya 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 ¿Ahí bien? Sí ¿Se hago yo? Pues A ver Enfócate Ya hemos Aplaudido Bueno Mi hermana sigue aplaudiendo Estoy saldando de todo ¿Vale? Que se hace aquí En España Para quien no lo sepa A las 8 Se paga El país Para aplaudirle A todos los sanitarios Trabajadores Que siguen Adelante A pesar de El Y Para apoyar Pues Nos habíamos quedado Sin batería Pero ya estamos Otra vez aquí Mi sister Me ha hecho grabarla Con el móvil Y van a estar Mirándolo Y nos vamos a poner Y nos vamos a poner Una mascarilla Así que ahora os lo enseño Ahora vamos a cenar Y mi hermana quería tortitas Y ya tenemos La masa hecha Ahora vamos a hacer Lo que son Las tortitas Oficialmente Os voy a dejar ahí Porque yo creo que ahí Lo veis bien Y voy a encenderla Porque no lo había encendido Todo esto Está puesta al máximo Y ahora hay que rebajar La temperatura Yo le doy las vueltas Con esto Que tenía mi madre Que supongo para planchas Y cosas de estas Y con esto le doy la vuelta Y mi hermana me voy a dar la mantequilla Ay sí Lo que hago es que Con la mantequilla Cojo un poco Con la cuchara Y luego Con una servilleta Mancho Y la destrego Porque así No se nos pega Las tortitas Pero si no Esto es un desastre Esto es un desastre Bueno y yo lo cierro A la placa Esta también le pongo Bueno ya está calentito Le bajo la temperatura Yo os voy a enseñar Y os voy a enseñar Como hago las primeras Y luego ya Y voy a poner mi cuenta un poco Porque si no El vídeo este Solo serán de tortitas No me caben más que tres Porque nosotros Nosotros hacemos medianamente grandes Porque le metemos Dulces y salas Para que entre Por ejemplo El jamón yot Pues tiene que ser un poquito Más grande Pero vamos Que el tamaño ya Es un poco Dejir lo que vosotros Quedáis Yo antes Yo antes las hacía con sartén Pero la sartén lo que hace Es el calentor Formarse siempre En un mismo punto Lo vi de una chica Que lo explicó Que se va a cocinar Mónica hija Que estoy sacando las cosas Se hace en el mismo punto Todo el rato el calor Si lo haces con una plancha El calor es uniforme Y la tortita se hace Por todos los lados iguales Y no se quema Muy bien No es lo que digo Antes se me quemaban mucho Ahora ya se quedan más uniformes Porque aunque obviamente El borde de la plancha No da el mismo calor Que en el centro Al ser una zona más amplia Da más juego Y esto es Truquitos de ir haciendo Y ir aprendiendo Bueno pues Ya hemos cenado Me he dado hasta la boca Y todo O sea ya hace bastante rato Ahora vamos a pintarnos Las uñas Que no vamos a hacer Las semipermanentes Que yo no me las hago Desde la vida O sea ya hace mucho tiempo Y bueno Luego ya estamos viendo Un programa Que lo diré desde el fondo Que hay supervivientes Y luego ya A dormir Y se acaba este día Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Le doy manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están entrando por aquí abajo Activa la campanita Y nos vemos la semana que viene Recordad que capítulos nuevos Todos los viernes En guapa.com O en la aplicación A través del mismo nombre Que aquí Irene Rodríguez Ha vibrado para baja Y nos vemos aquí Todos los viernes Bye Bye